A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. La afluencia de visitantes a la playa de Ensenada fue baja comparada a la expectativa que se tenía para el Jueves Santo. El equipo de salvavidas no reportó incidentes y se mantenía listo en todo momento para auxiliar a las personas. Hasta en un 60% de ocupación están los hoteles de Ensenada, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Jean-Luc Viterín Jeffrey, quien dijo se espera que la cifra llegue al 85% o poco más del 90% durante este viernes y sábado. Los presbíteros Raúl Daniel Barco Soria y Pedro Luciano Álvarez Úñiga fueron enviados a otras parroquias tras los cambios diosesanos hechos las últimas dos semanas. Esto como parte de las decisiones que Monseñor Rafael Valdés Torres, titular de las diócesis de Ensenada, ha realizado en estos días para las diferentes comunidades del municipio. En información policíaca, daños materiales dejó un accidente automovilístico en la carretera Tecate-Ensenada, en el kilómetro 83 de la delegación Francisco Zarco, en el cual el presunto responsable se dio la fuga. Por los delitos de violación equiparada y lesiones, en agravio de una menor de tres años de edad, fue detenido Pablo Mendoza Cubarrubio, de 32 años. El hombre es pareja sentimental de la madre de la menor ofendida y fue arrestado por la Subprocuraduría de Justicia a través de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Y en los deportes, Jesús Chuy Pérez y Ezequiel Cheque Avilés, protagonistas de la función Noche de Prospectos, que es organizada por Airbnb Promotions, hicieron sesión con Sparrings. La velada se llevará a cabo el viernes 2 de mayo en el gimnasio municipal Oscar Tigre García. La fama del ángel de la Liga Rural de Béisbol Infantil y Juvenil de Mañadero, Juanito Corona, ya trascendió fronteras. Un productor de ESPN Deportes y su equipo se encuentran en Ensenada desde el miércoles pasado, preparando un trabajo especial para esa cadena internacional. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.